La medalla Belisario Domínguez es el máximo galardón que otorga el Senado de la República. Es importante recalcar que debido a la emergencia sanitaria que prevalece, esta comisión determinó que por esta ocasión el registro de candidatos y candidatas será únicamente a través de la página web www.medallabelisariodomínguez.senado.gov.mx Este año hemos sufrido distintos estragos y por ello no podemos dejar de recordar a un mexicano ilustre que a través de su ejemplo en vida marcó pauta para reconocer a personas que por sus acciones exaltan a la patria. La libertad es quizá lo más importante que tiene la vida humana. Ese es el valor que tiene la medalla Belisario Domínguez, que se da cada año a una mexicana o a un mexicano de enorme relevancia, a un prominente humano que ha logrado hacer una hazaña como la de Don Belisario. Gracias por ver el video.